hola hola sean todos bienvenidos una vez más al canal aprendo con la profe luciano en esta ocasión estaremos trabajando con el día número 3 de la semana 2 específicamente las actividades 5 y 6 esta actividad 5 se titula el reporte de laboratorio menos pensado esta actividad es para crear un artículo y conozcas cómo se logra el pigmento sintético por un error en la investigación escribirás un cuento sobre el tema antes de continuar quiero invitarte a suscribirte al canal al da like y activar la campanita para que puedas tener y estar presente cada vez que subimos un nuevo vídeo la tarea número uno nos dice lee el siguiente artículo puedes compartir tu lectura con tu familia este es el artículo que tenemos aquí que vamos a leer que se llama un arco iris para todos el descubrimiento de los pigmentos artificiales hasta el siglo 19 en europa sólo las clases altas usaban vestimentas coloridas que los pigmentos se extraían exclusivamente de algunas plantas o animales en forma manual todo este proceso era muy costoso y había que pagar mucho por este privilegio en esa misma época el paludismo era una enfermedad muy común especialmente entre los soldados ingleses en la india para curarlo se empleaba la quinina venía solamente de una corteza de árbol el perú llamada quino lo costaba una fortuna si en vez de extraer este compuesto de una corteza se pudiera hacer en un laboratorio esto precisamente trataba de hacer el protagonista de esta anécdota william perkin tenía apenas 17 años y había empezado a estudiar en el rey en el colegio de química con august hotman famoso por haber descubierto un nuevo campo para la química en el estudio del alquitrán tiene algunas sustancias que también tiene la corteza del quino entonces el que trataba de conseguir quinina del alquitrán le salió mal no logró quinina pero en su lugar apareció una sustancia que tenía cualquier tela de uno de los colores más pres más apreciado el quien había creado el primer pigmento artificial la anilina morada o púrpura de perkin entonces se decidió abandonar el proyecto de la quinina y dedicarse a producir las más económicas un arco iris para todos después de haber leído entonces este texto vamos a realizar la vida 2 y la tarea también 3 la tarea 2 y la tarea 3 de la tarea 2 imagina que eres william perkin imagina que eres el joven perkin y piensa experiencia días hacer pregunta quería contestar material usaste qué pasó aunque te encontraste le lee muy bien el artículo y contesta estas preguntas cuando hayas contestado esas preguntas entonces vas a venir a la tarea número 3 escribir un cuento en forma de diario de experimento en donde vas a imaginar que eres william perkin presenta este informe de laboratorio no es un cuento no es no van a estar todos los pasos de un verdadero diario científico no lo harás en un borrador para revisarlo más tarde o sea una hoja en blanco ese mi diario de laboratorio soy william perkin y voy a contar cómo descubrí algo que no pensaba les presento mi diario de laboratorio título búsqueda de quinina pregunta se quería contestar yo quería saber si era posible obtener que era lo que quería obtener el perkin quería obtener quinina aunque con el quino pero no lo logró entonces cuáles fueron sus previsiones el quino y el alquitrán tienen una sustancia sustancia en común entonces yo iba a obtener el que recuerden que estamos buscando y nina de el alquitrán cuáles fueron los resultados no eliam perkin no encontró y nina pero en su lugar apareció la sustancia que podía teñir cualquier tela de uno de los colores más preciado señores y señoras desde ahora me dedicaré a por lo que se dedicó a producir pinturas más económicas un arcoíris para todos de donde yo saqué esta información es del artículo que acabamos de leer en la tarea anterior entonces de ahí yo saqué todas estas informaciones ahora vamos a pasar a la actividad 6 que se llama anécdota científica esta actividad es para poner subtítulos al artículo y encontrar una anécdota sea uno para completar aquí en el cuadernillo nos dice nos dice tarea 1 con los subtítulos relee el artículo de la actividad 5 en el 4 párrafos sobre cada párrafo hay unas líneas de punto el cuadro tienes posible subtítulo coloca el subtítulo que corresponde en cada línea de puntos del artículo ustedes van a ir a observar el artículo que hay unas líneas de punto antes de iniciar cada artículo entonces estos subtítulos de no van a colocar aquí lo voy a colocar en el número ustedes le van a poner y ustedes lo hacen por ejemplo tenemos aquí un medicamento muy caro esto lo vamos a poner en un subtítulo en el párrafo 2 flores muy caro lo vamos a poner en el 1 anécdotas del error afortunado lo vamos a poner en el 3 y entonces un arcoíris para todos vamos a poner como subtítulo en el párrafo 4 listo después pasamos a la tarea 2 que dice la anécdota antes de escribir relea atentamente la actividad 8 de la semana 2 correspondiente al plan 3 allí tienes la definición de lo que es una anécdota y un ejemplo de sus características nos dan un tiempo y luego nos dicen en borrador copia las anécdotas que están en el artículo un arcoíris para todos y contesta las preguntas dice es el protagonista de esta anécdota todos sabemos que es william perkin luego nos dice pasó con su experimento falló y entonces obtuvo el resultado de un pigmento para teñir ropa como terminó esta anécdota primero falló luego pues terminó él adquiriendo ese pigmento le permitió a él entonces teñir otras ropa entonces esta anécdota termina el dedicándose en su nuevo hallazgo en esta actividad entonces llegamos al final de nuestro vídeo les recuerdo suscribirse al canal da like y activar la campanita para que les den las notificaciones cada vez que subimos un nuevo vídeo así que nos vemos en el próximo y